Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticia más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, acaba de registrarse un terrible accidente de tránsito que tuvo lugar en la carretera San Francisco, de Tenares. Una fuente confiable confirmó la presencia de una de las personas afectadas, tratándose de una joven médico identificada como la doctora Escaño. La fémina en mención es residente en Salcedo. Hasta el momento, la información que se maneja es que tuvo que ser trasladada hacia un centro de salud en San Francisco. Sin embargo, nos informan que su situación de salud no es delicada. La doctora Escaño presentó algunas fracturas en su cuerpo. Esperamos tener más detalles de este caso conforme al ejercicio de labor de las autoridades y medios competentes. Por lo pronto, se desconoce la causa que desencadenó este trágico accidente. Canadá despliega un avión militar sobre Haití para desarticular las actividades de las pandillas. El gobierno de Canadá ha anunciado este domingo el despliegue de un avión patrulla militar CP-140 Aurora sobre Haití para desarticular la actividad de las bandas criminales que amenazan desde hace meses el país, Puerto Príncipe en particular. Canadá actúa como apoyo internacional a petición del gobierno haitiano en la lucha contra estas pandillas mientras la policía está llevando a cabo la llamada Operación Tornado contra los cabecillas de estas bandas. El área metropolitana de Puerto Príncipe, la más afectada por la violencia, ha sido escenario de todo tipo de acciones violentas, entre ellas saqueos y secuestros, que han derivado también en un aumento de la desigualdad y en carencias de suministros y productos básicos. El avión proporcionará capacidad de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para reforzar los esfuerzos para establecer y mantener la paz y la seguridad para el pueblo de Haití, según el comunicado conjunto de las ministras de Defensa y Exteriores de Canadá, Anita Anand y Melanie Jolie, respectivamente. El aparato, han confirmado ambas ministras, ya sobrevuela los cielos de Haití, y permanecerá en la zona los próximos días. Mientras tanto, la policía haitiana informaba este pasado sábado de que al menos siete pandilleros haitianos han muerto, y seis han resultado detenidos durante la primera semana de la Operación Tornado Emprendida a finales del mes pasado. Las operaciones también se saldaron con la incautación de un fusil de asalto, cuatro pistolas y un camión de carga.